Hola a todos, bienvenidos a este día número 3 de ejercicios en casa, para que esta cuarentena se vuelva un poquito más divertida, hoy les traigo un video un poquito diferente, vamos a hacer un entrenamiento HIIT, un entrenamiento FALL BODY, que quiere decir esto, que vamos a trabajar diferentes grupos musculares, pero al mismo tiempo lo vamos a hacer de manera cardio, es decir, vas a sentir que vas a aumentar esas pulsaciones y eso te va a ayudar a quemar extra calorías en el día, así que este entrenamiento está diseñado para que sudes, para que te diviertas, así que sumamos creámbulos, comencemos. Vamos a iniciar con un poquito de estiramiento, vamos a estirar. Vamos a iniciar con escaladores de montaña alternados, en este ejercicio vamos a entrenar muy bien en nuestro abdomen, lo vamos a hacer de una manera controlada y en espacio. Bueno, vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.